Saludamos nuevamente a Camilo Romero, nuestra periodista que está en Fontibón y nos tiene toda la información relacionada con las manifestaciones convocadas por motociclistas de Bogotá en contra de algunas propuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Para cuándo están programadas esas movilizaciones, Camilo? Sandra, Aníbal y televidentes, les comento que los motociclistas preparan nuevas movilizaciones para el día de mañana para mostrar varios disgustos e inconformidades que tienen con algunas políticas del actual gobierno, incluyendo también algunas que aseguran sobre la persecución que presentan aparentemente algunos motociclistas. Muy buenos días, nos encontramos con uno de los líderes de este gremio. Quiero preguntarle acerca de cómo van a ser esas movilizaciones para el día de mañana. Bueno, esta es la unión de varios líderes de la ciudad de Bogotá y a nivel nacional. Va a haber la primera marcha nacional que va a ser mañana a las siete y media de la mañana acá en Bogotá, en la Virgilio Barco y en otras ciudades en diferentes puntos. Pedimos cinco puntos muy claros. El primero, nos preocupa el tema del SOAT. La venta del SOAT está totalmente restringida y se está viendo perjudicada en muchas familias y también nos preocupa el tema que llegue a subir el SOAT. Creemos que es un poco elevado y eso es una de nuestras preocupaciones. La segunda, persecución laboral por parte de las autoridades a nivel nacional. Tercera, el tema de lo que está pasando con las aplicaciones. Gente que está trabajando honestamente y que quieren llegar a la legalidad y que se tiene que abrir ese paso porque es una realidad a nivel nacional. Proyectos de ley y todo lo que viene concerniente al Código Nacional de Tránsito. Que todo lo de moto da inmovilización es una de nuestras grandes preocupaciones. Pero algo que sí queremos decirle a la ciudadanía y algo que estamos todos los líderes de acuerdos es trabajar por la seguridad vial a nivel Colombia. Es seguir salvando vidas y a donde nos vamos a comprometer al tema de la seguridad vial. Bueno, usted nos comenta sobre esas problemáticas que están presentando. ¿Cuáles son las propuestas que le dan al gobierno nacional para llegar a un acuerdo? No, es hacerle caer en cuenta a este gobierno que nosotros queremos llegar a una gran mesa nacional. Por primera vez en la historia se está dando. Muchos líderes se están colocando de su parte para poder hacer esto una realidad. ¿Y qué es lo que buscamos? Siempre son escuchados los taxistas, los camiones, pero nunca un gremio tan importante como ya son las motocicletas a nivel nacional. ¿Qué queremos? Sentarnos con el doctor Gustavo Petro y que nos escuche después de esta mesa que vamos a tener con el ministro. ¿Cuáles serán esos recorridos para también recordarle a la ciudadanía que mañana se va a molestar tener muy pendiente esos puntos que ustedes van a recorrer? Uno de los puntos claves va a ser punto central, biblioteca Virgilio Barco, 7 y 30 AM. Va a comenzar eso y de ahí diremos para dónde vamos. Bueno, perfecto. Como ustedes escuchan, pues las movilizaciones comenzarán también en horas de la mañana. Así que toda la ciudadanía estar muy atenta a las redes sociales de la Secretaría de Movilidad para que se informen por dónde estarán transitando esas movilizaciones que se llevarán a cabo el día de mañana. Por la razón de la información, continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí les responde la ciudad.